¿Quieren que me vaya? Perdón. No, no, no. Digo mis disculpas. ¿Nasha? Tranquila, Nasha. Pobre, lo raro. Pensé que eran tipos de salame y dije acá. No, es más fácil. Pero conocés muchos tipos de salame. Fui fiambrera cuando no trabajaba en televisión. Así que conozco mucho... ¿En serio? ¿Qué es eso? Nasha, pará. A ver, tipos de salame. No te la he contado en algún momento. O sea, tenemos el Milán. Tenemos el... ¿Cómo es? A ver. No, no, no. Pero a ver, conozco bastante. Trabajé en una femmería y hice de jamón, de salame, de queso. ¿En dónde? ¿En Ituzangó? Perfecto. Qué vergüenza. ¿Por qué? En el oeste está la gente y la fiambrería lo demuestra de esta manera. A ver. Ay, pará. ¿Dónde? ¿Nombre de dónde lugares? ¿Nombre de dónde trabajabas? No, era un autoservicio. Perfecto. Autoservicio San José. ¿Cómo es San José? ¿Qué calle en Ituzangó? Olivera. 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 Muy bien. Y vos estabas encargada de la parte de fiambrería. Yo era en la parte de fiambrería y en la caja, cajera y fiambrera. Perfecto. Y después estaba la carnicería, verdurería, pero uno sabe de todo más o menos. Por supuesto. Y te encargabas de los quesos y los chacinados y productos de... Claro. Y me encantaba cortar mucho. Viste que viene la horma de queso y vos la cortás y le pones el film. Ay, siempre quise cortar con eso. Y bueno, las señoras que siempre piden más finito, más finito, más finito. Es riesgoso. Es el miedo que te cortas la yema de aire. Igual lo hacías con una... ¿Cómo se llama? Con una pinza. Con la pinza. Perfecto. Y lo vas a cambiar. Perfecto. Bueno, el salame, ¿qué más te gusta entonces? El picado grueso. El picado grueso. Sí. Perfecto. Las aceitunas del secreto, siempre pedirlas sin carozo porque más cantidad, cortaditas, más cantidad todavía. Muy bien. ¿Viste? Claro. Muy bien, me gusta. Rellenas es lo mismo del carozo entonces. Rellenas es como el carozo, claro. Pero está rellena y lo podés comer. En el carozo lo tenés que tirar. Claro, totalmente. Bueno, ahí está. ¿Viste? Si alguien quiere algún dato fáctico sobre friambres, salchichón primavera, lo que ven, a fútbol. Jamón, todo, todo.